No, no, somos todos Estos son caros que son panas Tienes que pasar por todo para salir porque si no La verdad que tu fumas con una chimenea La chimenea fuma moliado Lo preparo Si, lo preparo Cuando uno ve, que te lo vede ¿Ah? ¿Son? ¿Serás te apasionada? Si No, si no, ya tenés esplotado ya Ah, no, ok Ah, este eh Hay un regalaje